¡Bolivianitas arriba! ¡Bolivianitas arriba! ¡Bolivianitas arriba! ¡Bolivianitas arriba! ¡Bolivianitas arriba! Esta canción escribe en puño y letra Mi mamá te dice Voy a casarme contigo mi amor ¿Cómo dese? El chico que esperaba Lo que siempre soñaba Y tu natal en el mar Tu bebes es un club Yo prometo amarte ¡Bolivianitas arriba! 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 En la bolsa, en el señor, mi felicidad, prometo amarte, quererte para siempre, a vivir a tu lado, a este lado, a este lado, a este lado, voy a casarme contigo, te entregaré, a este lado, voy a casarme contigo, te entregaré, a este lado, voy a casarme contigo, te entregaré. Te quiero mi amor, ya te lo mi vida, así es, yo te amo, con que tan hermosa mujer, esto iba a saber, para ustedes mi amor, Voy a casarme contigo, te entregaré, a este lado, voy a casarme contigo, te entregaré, hasta la muerte. Esta canción, esta canción dice Voy a casarme contigo, mi bolivianita Porque te quiero, mi amor ¡Esta! En mi inspiración, la mano se arriba ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh! La mano se arriba ¡Eh, eh! La mano se arriba ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Va a ser mi amor! Y en la composición de quien vino a parar ¡Y la mano se arriba! ¡Eh, eh! La mano se arriba ¡Eh, eh! Arriba las palmas ¡Eh! Patacamaya ¡Arriba! Patacamaya ¡Arriba! Patacamaya ¡Arriba! Central Patacamaya Yo le pregunto al público ¿Cómo se llama La mejor morena de Patacamaya? Patacamaya ¡Arriba! ¡Arriba!